hola bienvenidos un día más al canal gracias por estar aquí hoy les traigo ideas muy sencillas y fáciles para navidad y también para tener más opciones en el canal lo primero que hice fue cortar un aro de 34.5 centímetros un ancho de 4 centímetros y en la parte interna me quedó un diámetro de 26 centímetros también la estuve reforzando con más cartón para que sea más resistente este paso es opcional por supuesto que lo pueden hacer más pequeño o más grande también estaré usando esta tela que la corte como si fuera una cinta o una tirita de tela tiene un ancho de 4 centímetros y con ella iré forrando completamente el aro de esta forma y así cubrimos ambas partes de nuestro aro tanto por detrás como por delante como mi tela no me permitía cortar tiras más grandes lo que estoy haciendo es unirlas entre sí y así completar el forrado de nuestra manualidad la tela que estoy usando es bastante gruesa pero puedes reemplazarla por la tela que más te guste y también por los colores por otro lado estaré usando esta cinta de lentejuelas que me pareció muy bonita para esta manualidad y también la estoy usando porque me gustó hacer la manualidad en estos colores de rojo y blanco van a ser los colores que más van a predominar lo que voy a hacer es repetir el procedimiento a dar vueltas alrededor de la corona pero lo voy a hacer un poco más de la mitad solamente nuevamente este material lo puedes reemplazar por alguna cinta de tela alguna cinta que tenga alusión a la navidad o lo que más te guste también estaré pegando un pedazo de cinta que me va a servir para colgar la corona lo voy a pegar con silicón caliente y lo voy a reforzar con un pedacito más de la misma tela para que no se vaya a desprender cuando la estemos usando empezamos a hacer nuestros personajes y para la primera estuve cortando estas siluetas con la ayuda de unos moldes los cuales los estaré dejando en la cajita de descripción para que lo puedan imprimir lo que voy a hacer primero va a ser pegar esta fibra o napa para darle un poquito más de volumen a la manualidad o a la carita de nuestro reno y la voy a estar forrando seguidamente con tela de yute si no te gusta la tela de yute ya sabes que la puedes reemplazar por fieltro o por algún otro material la voy a cortar dejando aproximadamente un centímetro alrededor y estaré haciendo unos piquetes para facilitar el forrado y que la silueta se nos vaya a notar mucho mejor la vamos a pegar muy bien de esta forma con la ayuda de silicón caliente por todo alrededor una vez que estén listas empezamos con las otras piezas aquí tengo las orejitas es solo un molde así que lo vamos a pasar dos veces nuevamente estoy usando tela de yute vamos a dibujar la silueta una vez que las siluetas estén ya dibujadas estaré usando hilo de yute lo voy a pegar con la ayuda de silicón caliente alrededor esto para darle un mejor acabado a las orejitas de nuestro personaje me parece que se ve mucho mejor de esta forma pero también puedes omitir el paso vamos a cortar alrededor de toda la silueta nos quedará de esta forma y repetimos el procedimiento con la segunda orejita una vez que ya las tengamos listas las vamos a dejar de lado para continuar también tengo este óvalo que será la nariz de nuestro personaje la voy a forrar con tela de color rojo esta tela es muy gruesa la forraré directamente de esta forma aquí tengo tela de gamusa color café me gustó muchísimo la encontré muy económica y pues aproveché para comprarla me gustó para hacer los cuernos es delgadita no de silacha y podemos trabajar con ella vamos a cortar la silueta de uno de los cuernos de esta forma dejando unos dos o tres milímetros de tela para forrar así el lado opuesto del cuernito ahora vamos a pegar muy bien una vez que esté pegadita vamos a pegar el restante de tela que dejamos o los milímetros de tela que dejamos para que no se vaya a ver el cartón esto lo vamos a hacer alrededor de toda la silueta asegurándonos de que quede bien pegadita ahora simplemente nos queda cortar por los mismos lugares que ya cortamos previamente y así obtenemos nuestro cuernito hacemos el mismo procedimiento con la segunda pieza y para darle un mejor acabado a las orejitas y darle profundidad estaré poniendo un poquito de sombra de maquillaje este paso es opcional me pareció que se veía mucho mejor de esta forma simplemente pegaremos las orejitas posicionándolas de manera que los cuernitos vayan por encima ahora pegamos los cuernos este personaje me pareció muy tierno para hacer estas manualidades pegamos la nariz para forrar la parte de atrás corté esta tela en tnt con la silueta simplemente la vamos a pegar así cubrimos todas las imperfecciones que puedan haber quedado y así nuestro trabajo quede mucho mejor también estoy usando estos dos óvalos en tela de fieltro de color blanco si deseas puedes pintar con pintura acrílica o pintura para tela directamente los ojitos de nuestro personaje como último toque le estaré pintando dos círculos más pequeños a los ojitos con pintura acrílica negra y me estuve ayudando de unos palitos de brocheta también corté las cejitas y la boca en tela pero nuevamente aquí podemos usar directamente pintura acrílica o pintura para tela pegamos todas las piezas en esta oportunidad la boquita la estoy pegando a un costado para darle un gesto más divertido a nuestro personaje ahora estaré usando estambre daré unas cuantas vueltas así como estamos observando la voy a sujetar por la parte del centro este será el pelo de nuestro personaje pero nuevamente es opcional me pareció que se veía mucho mejor de esta forma lo vamos a cortar y también le vamos a tratar de dar un poquito de forma cortando los bordes finalmente pegamos en la cabeza o entre los cuernos de nuestro personaje nos quedará de esta forma de ellos estuve haciendo dos uno más grande de todas formas les estaré dejando ambos moldes en la cajita de descripción por si lo necesitan para el segundo personaje estoy usando este círculo de cartón que tiene las mismas medidas de un cd pero puedes hacerla más chiquita o más grande lo primero que hice es pegar esta fibra o napa para darle volumen como siempre hacemos en las manualidades pero este paso es opcional también permite que no se vaya a ver nada del cartón pegando nuestra tela estoy usando tela de fieltro de color piel para pegar por encima y hacer la carita de nuestro santa ahora con la ayuda de este mismo cartón estaré haciendo la barba esta es una forma de hacer nuestros propios moldes quería traerles esta idea para que también la podamos hacer directamente en casa sin la necesidad de imprimir lo que vamos a hacer es poner nuestro personaje sobre algún cartón finito o también sobre la tela una vez que tengamos la barba ya dibujada simplemente la vamos a cortar para hacer el bigote también vamos a tomar la medida de nuestra carita y simplemente dibujamos sobre el mismo cartón nuevamente como les decía sobre la tela directamente de la misma forma cortamos directamente y esta es una manera de hacer nuestros moldes en casa mucho más fácil y rápido una vez que ya esté listas las voy a estar forrando con esta tela decía que podemos hacer directamente en tela si es que tu tela no va deshilachando como la mía puedes hacer directamente en tela pero si te pasa lo mismo que a mí que se van desprendiendo los hilitos entonces la puedes hacer de esta forma en un cartón finito y forrarla con la tela de peluche que vayas a usar para la barba de tu personaje vamos a forrar ambas piezas y ya que estén listas nos quedarán de esta forma vamos a ponerle un poquito de color a las mejillas de nuestro santa con algún maquillaje que tengas por ahí que ya no vayas a usar ahora estaré pegando las dos piezas del bigote y la barba posicionándolas donde necesitamos las pegamos con silicón caliente y para la boquita estuve cortando dos rectángulos pequeños bordeando las dos partes de los cuatro lados la corté en color rojo y en color negro la negra más chiquita así como estamos observando y esta será la boquita de nuestro personaje la pegamos en medio de la barba y el bigote para que se vea mucho mejor también estuve cortando dos óvalos en fieltro para hacer los ojitos nuevamente puedes usar pintura acrílica directamente para pintar los ojos del personaje hice un pomponcito con la misma tela de color piel para la nariz voy a pegar todas las piezas y pasamos a hacer el gorrito de nuestra manualidad así que lo que hice fue cortar esta tela un poco más larga de lo habitual para hacer el gorro de santa vamos a pegar por los extremos formando como una especie de cono damos la vuelta me estoy ayudando de este palito de brocheta para terminar de sacar la puntita si deseas también puedes coser o costurar los bordes y así también podrías tener un mejor acabado para darle más movilidad estoy pegando un limpio pipas en la parte interna de esta forma así el alambre nos va a permitir darle un poquito más de movimiento a la gorrita de nuestro personaje pero este paso lo puedes omitir si deseas para darle volumen estaré usando relleno de estos que usan para los peluches ya que esté listo forramos también la parte de atrás del personaje estoy usando esta misma tela es delgadita y muy económica viene muy bien para hacer estas manualidades la voy a pegar completamente ya que esté lista simplemente nos queda pegar el gorrito vamos a pegar alrededor muy bien posicionándola donde queremos que quede aquí tengo esta tela de borrego pero puedes usar estambre o lana de chenilla que me gustó mucho para hacer estos bordecitos de las gorras de los personajes la vamos a pegar con silicón caliente y ahora a los ojitos le vamos a poner un poquito de luz con pintura acrílica blanca también unos cuantos puntitos en las mejillas finalmente estaré pegando un pomponcito en la puntita del gorro también podemos usar un cascabel mira que bonito queda este personaje con poquitos materiales para nuestro tercer personaje estuve cortando nuevamente un círculo de cartón con la misma medida o diámetro del CD si deseas directamente puedes usar un CD voy a seguir el mismo procedimiento pegaré napa o fibra y esta vez estaré forrando de color blanco todo el círculo de cartón lo voy a hacer con ayuda de silicón caliente y también estaré tapando todas las imperfecciones que puedan quedar con este mismo material que ya veníamos usando para cubrir la parte de atrás puedes usar cualquier tipo de tela también puedes usar foamy o goma eva le ponemos color a las mejillas de nuestro personaje y ahora empezamos a hacer los ojos del mismo esta vez estoy haciendo unos ojitos muy diferentes a los que habitualmente realizamos estoy usando esta tela de gamusa para hacer este procedimiento pero puedes usar paño, paño lenzi o también puedes usar foamy y por supuesto que puedes usar pintura acrílica o pintura para tela para hacer esta parte de la manualidad esta vez los ojitos los voy a hacer como si estuviesen cerrados nos quedará más o menos de esta forma haré dos de ellos y para la boquita cortaré un pedacito de la misma tela para la nariz estuve haciendo un cono en foamy los pegamos y empezamos a hacer el gorrito de nuestro personaje esta vez estoy usando este color rosa porque me pareció que venía adecuado a la carita nuevamente estos colores los puedes reemplazar de los colores que a ti te parezcan adecuados para hacer esta manualidad le pegaré un limpia pipas para darle movimiento y firmeza al gorrito este color rosa es el que tenía en casa así que lo quise aprovechar para hacer esta manualidad vamos a rellenar con un poquito de este relleno para peluches posicionamos más o menos donde queremos que quede y pegamos con silicón caliente también estaré poniendo esta tela de borrego alrededor para darle un mejor acabado a la manualidad me pareció este muñequito de nieve una linda opción para esta manualidad y quise traerles más opciones para hacer nuestras manualidades si deseas el muñequito de nieve los puedes hacer como tradicionalmente lo hacemos nuevamente esta es una opción más aquí tengo la bufandita le hice unos cortes en los bordes típicos de la misma la vamos a pegar y posicionar en la parte baja y ya tenemos listo nuestro personaje así quedarían los tres personajes del día de hoy las podemos usar sueltas pero esta vez las usaré en la corona estoy usando dos ramitas de pino las voy a pegar muy bien en ambos extremos y vamos a posicionar nuestros personajes como les había comentado estos personajes los podemos usar sueltos podemos ponerles unos colgadorcitos y usarlos en el arbolito en una guirnalda o en algún otro tipo de decoración vamos a posicionar los sombreritos y como les había comentado me gusta poner limpia pipas o algún alambre en los gorritos para darle un poquito más de movimiento finalmente estaré pegando estas flores de nochebuena en la parte superior pero las podemos reemplazar por una frase o una palabra alusiva a la navidad así es como queda esta corona como les había comentado podemos añadirle más decoración en los pinitos pero me pareció suficiente espero de todo corazón que esta idea les haya gustado por favor no dejen de comentar que les ha parecido que yo siempre estoy tratando de leer sus comentarios me parece una forma muy alegre de decorar esta navidad comencemos con la idea número 2 para ello estaré usando estas piezas de cartón que corté previamente tienen una altura de 4 centímetros todas pero el largo difiere o son medidas diferentes la primera es de 25 centímetros y la voy reduciendo a 3 centímetros cada una esto es referencial ya que si deseas la puedes hacer un poco más grande o un poco más pequeñas lo que vamos a hacer es formar un pinito y lo primero que estoy haciendo es forrar la primera pieza de color rojo este procedimiento lo vamos a realizar en todas las piezas en los bordes voy a pegar entre tela y tela y cortar el exceso del mismo modo estaré forrando la pieza que sigue de color blanco esto porque estuvimos usando en la idea anterior los colores rojo y blanco y me gustó completar esta manualidad de estos colores así que lo que voy a hacer es repetir el procedimiento con todas las piezas de cartón y como les había comentado pueden hacerlas de diferentes tamaños también estaré usando estas piezas de madera una es un rectángulo pequeño y la otra es un poco más largo lo primero que haré es pegar esta cinta en color rojo y dorado en la parte inferior o en los lados del pequeño rectángulo para darle un poquito más de decoración por supuesto que pueden reemplazar estas piezas de madera por cartón adecuarlas o cortarlas del tamaño que vayan a hacer el pinito para esta manualidad lo que estoy haciendo a continuación es pegar las piezas de cartón sobre la maderita más larga de esta forma las vamos a acomodar muy bien y simplemente las iremos pegando pieza por pieza con silicón caliente a continuación estaré pegando estas ramitas verdes ambos costados del reno para darle un poquito más de decoración este es el reno que ya les había mostrado en la idea anterior es un poquito más grande que la que usamos en la corona y la quise usar en esta idea para hacer un pequeño juego con la idea anterior así que lo que voy a hacer es pegar algunos frutitos rojos y dorados finalmente le pegaré una estrella en la parte superior esta es de foamy y unas estrellas pequeñitas que son como lentejuelas ahora uniremos ambas piezas la madera pega muy bien con la silicona caliente para nuestras manualidades siempre que tengan un pegamento mucho más resistente lo pueden usar pegaré un poquito más de decoraciones en la base de la madera una piñita esferitas y un cascabel y es así como queda esta segunda manualidad me pareció una linda forma de decorar en esta navidad espero que estas ideas del día de hoy hayan sido de su agrado muchas gracias por haberme acompañado un día más las quiero y los quiero un montón conmigo será hasta un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.